Y así está uno de los aeropuertos, aquí en Houston, miren esto gente, vuelo cancelado, esto es un mar de gente, increíble, desde que entré no he parado de cocinar, esto es un mar de gente, todo hay sobre 170 vuelos, aquí suspendidos, miren. Miren el clima, un poquito para que vean de lo que está pasando en el Horlet Busch Internacional, aquí en Houston, gente, esto es un mar de gente que hay aquí, y yo trabajo cocinando aquí, y hay que darle en la madre, entrar a las dos, no he parado hasta que me di un brellado para poder salir de ese enfoque. Miren, así está todo el aeropuerto, mi gente, reportándole desde acá, desde Houston, ya ha habido bastante accidentes en la autopista, allá, con un poco de hielo, ven, miren eso, increíble, increíble, es el mar de gente que hay aquí, boom, desde Houston, de 77 litros para el mundo, boom, ven, miren, esto es más que un cantito del pasillo, y esto está inundado, miren, vamos a acercarnos acá a la ventana, para que ustedes vean, miren, mi gente, lleno, lleno, ahí en el un cantito de lo que está pasando acá en el Horlet Busch, aquí los aviones, acá abajo en Houston no se ve nieve, todo frío, está como a 28 para acá, hay vuelo, hay vuelo aquí, y se están preparando acá, miren eso, en la ciudad de Houston, te saben, gente, para el mundo, seguimos por aquí, así que si van a viajar o algo, saben que hay muchos vuelos cancelados, así que seguimos informándoles, boom, ya está, donde estaba, no era, la parte C, y para acá es terminal D y evidente, hasta aquí le informo, para que vean cómo está, este es un aeropuerto internacional, el 7-7 renomino, con un frío en la madre, boom.